Muy bien, pasamos ahora a otros asuntos. El presidente Luis Lacalle Pou continúa de gira, concretamente en Nueva York y en Estados Unidos. En la jornada de hoy está previsto que se reúna con su par colombiano, con Iván Duque. También hoy participó de la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas, que comenzaron hoy la ronda de discursos de los distintos mandatarios. Está previsto que Lacalle Pou haga uso de la palabra mañana. Además, también mañana tiene previsto reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres. Pero si les parece, vamos a repasar algunas de las señales que ya ha venido dejando en su paso por Estados Unidos. Y empecemos con una de carácter político bien importante o bien interesante para desmenuzar, justamente porque en la jornada de ayer se reunió con el CEO de la organización no gubernamental judía Ben Averit. Esta organización que, bueno, ha estado promoviendo, entre otras cosas, que los países no se adhieran a una conferencia que consideran antisemita. Concretamente, el gobierno Lacalle Pou anunció ahí que Uruguay no va a participar de esta conferencia que es cuestionada por Israel y dio así una nueva señal de acercamiento. Lo cierto es que en los gobiernos anteriores, en los gobiernos frenteamplistas, ha habido mejores o hubo mejores y peores momentos en el vínculo, en la relación con Israel. Pero lo que ha primado desde que asumió la presidencia Luis Lacalle Pou son las señales de acercamiento y de amistad con Israel, de respaldo con Israel, que ha tenido varios episodios a nivel internacional en los que ha tenido que recibir el respaldo de sus aliados, entre ellos Uruguay. En esta oportunidad, concretamente, Uruguay, entonces, no va a participar de esta conferencia, conferencia que en realidad es promovida por Naciones Unidas, que Israel considera que tiene carácter antisemita. Vamos a repasar a continuación de qué se trata de esta conferencia para entender por qué esta es una señal. Uruguay pasó a ser el único país de toda América Latina en anunciar que no participará de la conferencia Durban 4, una instancia que Israel considera que tiene un origen antisemita. Esta conferencia, que se realizará el miércoles, plantea conmemorar la cumbre realizada hace 20 años en Sudáfrica, que tuvo por objetivo tratar asuntos de racismo, pero en la que Israel fue duramente cuestionado por la comunidad internacional por su trato con los palestinos. Por eso, Israel y la ONG Ben Averid vienen trabajando para promover que los países no participen. Nuestra agenda es el antisemitismo, el antisemitismo global, el terrorismo, los temas de las resoluciones de Naciones Unidas que banalizan el terrorismo y demonizan a Israel. Y en particular, este año estaba en la mesa también el tema de que hoy se están conmemorando, como festejando por Naciones Unidas, 20 años de la conferencia de Durban contra el racismo, que en realidad fue un festival de odio antijudío. Y consideramos que los países no deberían endosar esto. Y bueno, resulta muy alentador la actitud de Uruguay, muy noble y muy coherente con la historia de Uruguay. En 2001, solo Israel y Estados Unidos abandonaron la conferencia. En esta instancia, también lo harán casi todos los países europeos, Estados Unidos, Israel, Australia y Nueva Zelanda. El director de la Ben Averid para América Latina, Eduardo Kohn, dijo a BTV Noticias que esta decisión uruguaya los deja satisfechos. Según Kohn, el vínculo de Israel y Uruguay al día de hoy es consistente con la historia de amistad entre los dos países. Uruguay fue clave para que se votara la creación del Estado de Israel, y eso lo sabemos todos. E históricamente siempre fue un país con una amistad muy cercana con Israel. Lo que ha hecho esta nueva administración bajo la presidencia del doctor Lacalle es volver a las raíces. Bueno, muy bien. Esta era una señal política. Las otras señales o mensajes que ha pasado han sido de carácter económico. Concretamente, en la jornada de ayer, el presidente se reunió junto a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con unos 30 fondos de inversión. Allí la calle básicamente los invirtió a invertir, a venirse a vivir, a ahorrar en Uruguay, también a pensar y a proyectar en el largo plazo en Uruguay. Y les contó de las seguridades jurídicas que ofrece el país. También se habló de cómo está Uruguay encarando el combate a la pandemia y cómo eso es un diferencial a la hora de hacer inversiones en Uruguay. Por otra parte, también hubo reuniones con John Kerry. ¿Quién es John Kerry? Bueno, ustedes tal vez lo recuerdan porque era el secretario de Estado de la Administración de Estados Unidos. En el pasado, hoy es el enviado especial para cambio climático. Allí se estuvo hablando de la posibilidad de lanzar un bono que esté atado a cuestiones ambientales. Esto lo dijo Arbeleche a los colegas de Telemundo y señaló que esto sería inédito y muy innovador a nivel mundial. Por ahí, entonces, han pasado las principales novedades vinculadas a la gira del presidente Luis Lacalle Pou. Quedamos a la espera, entonces, a mañana, que va a tener su discurso en la Asamblea General para cerrar esta gira. Ahora nos vamos a una tanda y ya seguimos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!